El Castillo de la Izquierda 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 hay gente aquí adentro mosca a la derecha no hay nada para allá no, 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 lanzo granada Maril los explotó todo con la granada contacto, mosca electro y siento por atrás dale, voy contigo electro, por ver con mary voy a ir a la derecha se ha robado se ha quitado el misa dale, me curo Uy, está a tiempo, güey. No se ve a nadie, loco. Vente, electo. Amigo, que huevo, nos quiero matar a misión de nuevo No esparen, no esparen Estoy de la izquierda Estoy de la izquierda Ca, voy a ganar toda la altura Carga, pero ahora esta mierda es pereza Me da, la electro, no me va a ir el cáncer Muerto Pero era mío, vale Hay más, hay más Creo que está abajo Jaja, siempre anda al lado de la caja Si lo mataron, loco, míralo aquí Bueno, si lanzaron un poco de granada, jo Marico, no nos dimos cuenta, loco Se acaba de morir Aquí hay gente, weón ¿Quién es el valiente que baja para allá? Se sacrifica por el team ¡Muah! ¡Epa! ¿Quién puso explosivo? ¡No! Están disparando duro, Mary ¡Requíaz que está en patch! ¿Murió a Erick? Sí, yo le metí uno aquí al lado izquierdo Estaba junto a la caja, lo mataste Aquí hay uno, miren Voy ahí yo, ya que ninguno quiere ir ¿Qué? Me reviven Que aquí hay gente, weón Él, por ahí Alevanza ¡Ay, qué basura, se me dolió, a ver, weón! Se olvidó ¿Qué escuché? ¡Vierga! Si hay gente entonces, loco ¿Dónde? 500 metros, weón 500 metros, weón Al sur 490 metros ¿A la vez hay uno y veinte, cuarenta? Sí, sí ¿Exactamente qué parte? En el balcón, en el balcón Asimut 195, ya lo vi 490 metros ¿En dónde están ustedes, no? Sí, pues aquí, weón, prácticamente Debes detener como 400 Te lo apelaste Tranquilo que no te ha visto, le pegaste, muerto ¡Uf! ¡Qué puntería! Lo tiran en el coco Un veterano, weón Y marico lo mató, weón ¿Con qué arma? Metió el segundo, el segundo tiro se lo metió en el coco ¿Con qué arma? Veterano, weón Con mi rifle, weón La de rifle ese Es que te le dan de largo alcance normal, pa' Por algo el veterano, ¿no? ¿Y qué mira tiene? Veterano, no juega el carro, ya ¿Qué mira tiene, Erick? La x4 es la que tiene Mary Bueno, ¿pa' ver? Ve pa' la derecha, Mary, pa' ver qué mira tiene La normal, que es 1x4 Sí, la x4, ¿no? Está el chopper de transporte, marico Están disparándole, están disparándole, están disparándole Le están metiendo, weón Sí, sí, mira, ya lo van a tumbar 210, 210 ¿Eh? Yo tengo mira de corto alcance, weón Aquí no Sí, marico, hay más gente que esa mierda Mira, hay más gente que se tumbaron Vamos a llegarnos por el pueblo ¡Pum! Véngase, pues Ay, pues impagando los pedidos Pienso que se nos van a tumbar De salir aquí Sí, ya lo tumbaron, mira Sí, no me voy, weón Mira, y le acaban de pelear un cuetazo, yo Porque acaba de explotar algo por allá atrás de una casa Está abajo, ¿eh? Ah, aterrizabas, aterrizabas Me dijo que no se iba, deberíamos hacerle casa Oye, dale, no Bueno, vamos que el pueblo cae y que, weón Ah, te va a doler la pierna, weón, ni que estuviera tratando a tu, marica Es cierto, weón Se daño a marica, vi No, vamos a la pierna Ay, nero, este Enemigo, lo escucho La casa que tenemos enfrente, por ahí Va a meter su presor, no joder ¿Dónde está? Caza, casa, casa, casa En la casa, ya lo vi, ya lo vi Coño, no tengo granada Más gente, más gente, no uses granada, no uses granada, no uses granada Limita las granadas, porque después vamos a volver a matar al tipo de la gente Se ve aquí gente, weón Celford, ahora esta mierda Ay, ay, chame, weón Madre, ¿con quién lanzó el humo, weón? El humo que haga palo Yo... Tu madre, weón ¿Qué pasó? ¿Juriste? Te mataron y te murió Te puso la pantalla en rojo, weón Revivelo, antes de que se muera, weón Estoy en la casa, adentro, en la casa Voy para allá Viste, tu humito no me dejó velo, weón Coño, Eri, ya te dije, mamá, weón Casiún querés En la casa, en la casa Bueno, andá corriendo, mamá, weón ¿Dónde está Mary? ¿Dónde está? Está revivir, mamá, weón Mierda, weón Vamos a revisar dónde está Vamos a revisar dónde está ¿Está aquí arriba? Revisen arriba Voy, voy Han pasado uno He empezado Tengo más gente Sur, sur, sur Kare Kare El otro lado, el muro El otro lado, este muro Mi hijo Mi hijo Sí, ahí hay uno corriendo La... Ba... Ba... Un... No sé granada, maldito No, el... El bot el que tengo a mi izquierda que empiece a avanzar estoy en eso tengo a poner su madre campeón puro asegura esa esquina por donde salen en la casa adentro hay gente me volaron donde me mataron hay gente ahí en la casa están saliendo donde yo estoy del camión hay dos o tres tirados que no hay black no hay black no hay black Más de la red ¡Verdad! ¡Lagueé ese macho! ¿Pero vivieron el line? Están arrastrando Te estoy tratando de arrastrar, me estoy pudriendo tanto que nos están arrastrando Mierda Hay lag, eso es lo que sucede Bueno, hay lag, no sé, creo La caverita Coño, ahora se me volvió este maldito pegado, mi Coño, marico, que la diga, se me volvió con este maldito pegado Estoy dando vueltas en el muro, loco Bueno, sí, no Marico, ese es un bug que no se puede quitar, weón Tienen que morir Tengo un desync de 4000 Una huevona Una huevona Y Electro tiene ping Mira, tú sigues jugando mientras nosotros estamos congelados, ¿viste? Te recuerdo Este tipo ahí me mató, huevo Bueno, me dejó ahí, necesito que me cure No, buena suerte Está justo al lado mío ¿Tú tienes el Sambo, Mary? Sí ¿Qué versión? No, voy a saber A lo mejor es por eso Cuando Mary entró, se me cambió el clima, huevo Yo soy como más de noche, huevo Ah, lo tienes tú nada más Soy como Thor Ah, así se cambió la tormenta Ah, huevo, cambió el clima, viste Tú no viste, tú no viste Thor cuando yo llego acá tormenta Pero si yo estaba logueado con el Sambo Ah, pues sí, muy arrecho, huevo No, es Mary, es Mary Marico, yo no he cambiado el clima, loco Desastre con el Sambo Marico, no he llamado helicóptero como en 3 días, huevo Maldita loca, cállate No, no voy a aterrizar aquí Ahí estamos, ahí estamos Ah, sí voy a terminar de aterrizar aquí Muñata de cadena roja ¡Mierda! Baja, 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 baja Ah, huevón, el lechubo Marico, aterrizándolo Está herido Aléjate, aléjate del chopper Aléjate del chopper No, 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 no Sí, sí Tienen el dicho ese, el titano antiaéreo 4, vuelve a la formación Vigila el frente No va a pasar Pasa que tampoco tienen opción de lanzar bengalas, huevo Aquí, área, aquí Ahí era donde estábamos curándonos ori- Ah, ok, para allá frente Mataste? Sí, sí 4, vuelve a la formación El montaje loco El montaje loco Tocque el shout Esa ese, no me digas que lo volvió a matar Contact, machine gunner Mateo al que destruye el chopper, weón. Izquierda, Electro. Lo tomea, lo tomea. A la izquierda, creo. Por aquí atrás, weón. Ajá, por ahí creo que se chinta el otro lugar. No, 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 no. No, 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 no. Te quedo aquí. Mira, a tu lado, directo, directo, mira ahí, él te está llorando ¿Cómo no me mató? A veces tienen Dale, la colina me protege, matalo Yo estaba encalentadito ahí, esperando que uno subiera Está muerto ese güero A la izquierda, a la derecha Estoy herido Me reían, me tumbaron Nos van a dejar de salir Este pueblo es grande Voy a revivir a Eri ¿Dónde? Atrás Eri Ah, ya está, ya está, ya está Eri 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 No se ha puesto verde O sea, se tiene que quedar al menos removido ¿Será que lo mataron sin cara? Bueno, yo no vi ninguno con boino La primera tampoco lo vi movilitado al lado de la caja ¿De pan? 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 ¡Suscríbete!